...y Cobby Bryant con doble giro en el 97. Este fue Kenny Smith cuando jugaba para los Reyes de Sacramento. Vamos a ver a Sean Kemp en el 91. Ah, Velociraptor sumió el balón a brazo derecho. Cuando no tenía panza, ¿verdad? Sí, ahora en Cleveland, ¿qué va? Un poco gordo. Y este spot web están considerando las ocho mejores clavadas de toda la historia. Chaparritos spot web. Ah, caray. Mira. De los Pacers de Indiana con doble giro. D. Brown en el 91. Vean, estuvo espectacular. Infló sus zapatos y luego a volar con el ojo, con la cara tapada. Sí, y por ahí debe venir la de Cedric Ceballos con los ojos vendados. Pero el caminante espacial antes. La elevación fue sensacional. Vean ustedes aquí. 360 grados para clavarlas. La cuarta mejor de la historia, la de Michael Jordan en el 88. Vean lo que se elevó. Sí, caray. Dominique Wilkins con el tablero, ¿eh? La segunda mejor de la historia también de Dominique Wilkins. Y debe venir la de Michael Jordan, sí. Hasta en esto. Esa es la que voló. Voló toda el área del tiro libre. Toda esa distancia. Después lo copiaría Brent Barry con muy buenos resultados. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.